Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y en el día de hoy chicos y chicas toca marcar nuevos objetivos Porque como sabéis el jueves conseguimos la Wild Lotus Ahora mismo estaréis viendo mi inventario En esta página hemos conseguido skins increíbles como la Gugnir, la Hole, el Acarabesco Dorado y mucho más Así que chicos y chicas, hora de marcar como digo nuestro siguiente objetivo que tiene que ser muy top Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activo con el código Black Que además os añade un 10% extra en vuestro depósito Tenéis el sorteazo para depositantes de 10$ que es este de aquí Para depositantes de 25$ que son estos 5 cuchillos Y por último chicos y chicas el sorteo del mes Depositantes de 90$ o más en 15 días Son 5 carambits Os recuerdo que si entráis en el sorteo más caro Tanto al de 25 como al de 10 podéis entrar de manera gratuita Por lo tanto sería entrar a 13 cuchillos de sorteo Un montonazo de probabilidades de ganar Dicho esto chicos y chicas vamos a ver las skins que tiene la página La White Lotus ya me han dicho que en cuanto la añadan me lo dirán para poder sacar Entonces chicos ¿En qué situación estamos? Hay alguna skin que como sabéis me hace muchísima ilusión conseguir Como por ejemplo la MP9 White Lily es una skin preciosa Sin lugar a dudas la mejor skin de MP9 Tenemos también la M4A1S HotRot Que sin lugar a dudas junto a la Blue Phosphor me parecen increíbles Con la actualización de Counter Strike 2 Y por último yo creo que lo que más me ilusiona ahora mismo chavales Es conseguir unos guantes Amphibious Los Pandora que son los que tengo me alucinan Pero los Amphibious con el M9 Zafiros yo creo que quedan increíbles Si hay alguna skin aparte de la que tengo en el inventario por supuesto Que os gustaría que consiguiéramos hacérmelo saber en los comentarios Hoy me voy a enfocar no en las skins que he dicho No me quiero ir a esos objetivos hasta que me digáis que os gustan Hoy vamos a por cuchillos mariposa chicos y chicas Porque como sabéis quiero conseguir el Gamma Doppler Si o si ojara en categoría esmeralda Pero mientras tanto un cuchillo mariposa que esté guapo sería increíble Para ello que es lo que vamos a hacer Batallas de cajas a modo préstamo chicos y chicas Intentando conseguir algún cuchillo mariposa Que esté a la altura de nuestro inventario Vamos a poner 15 cajas Vamos a poner 2 para 2 modo clásico Hoy me siento campeón Vamos a poner borro chicos y chicas Hasta que nos tejen un 10% Yo creo que así está bien Se me olvidaba como siempre chicos y chicas No puede superar la batalla los 10.000 dólares Por lo tanto va a ser 13 cajas al 90% de préstamo Vamos a ver chicos y chicas Que es lo que sale aquí Os recuerdo que de todo lo que consiga Nos llevamos el 10% Dicho esto vamos al lío Toca el turno de conseguir cuchillo mariposa Chicos y chicas de momento tenemos ese scorch Nada nada mal Es hora de ganar dinerillo Es hora de ganar cuchillazos Vale de momento Esto ha estado bastante peliagudo Estamos tan solo a 400 dólares De diferencia No está saliendo absolutamente nada Recuerdo que es una caja que tiene Una pequeña probabilidad de cuchillo mariposa Y una alta De que te... Hostia es el Tiger Tú que le acaba de salir No me jodas Son 2000 pavos ese puto cuchillo Nos saca una diferencia de 1200 Nos sale a nosotros el Crimson Web 2000 pavos Remontamos justo lo que necesitábamos Es que dependiendo chicos y chicas Del mariposa que te toques el lore Tiene una... Bueno Tiene una tinta espectacular 5000 dólares El lore también podría ser otro cuchillo A muy tener en cuenta Sale el vanilla Decidme en los comentarios Cuál os gustaría conseguir A mí desde... Hostia no me jodas que es el de 5K Vale 1500 Pies en la tierra chavales Pies en la tierra Aún quedan 5 cajas Lo que voy a decir chicos y chicas Sin lugar a dudas Me gustaría lore Me gustaría Tiger Tú... Gama Doppler Doppler También sería interesante Si vamos a por esos Amphibius Que hemos mencionado anteriormente El Doppler fase 2 Podría ser uno de los cuchillos Que también me gustaría Vale lore Dudo que es el de 5000 pavos Ahí tenemos 1500 No vas a llevar el 10% de esto Pero el 10% de esto Va a ser una animalada Sin lugar a dudas Nos hemos doblado Con esta batalla Por lo tanto Batalla 100% Chicos y chicas Worth it Venga que te toco un vanilla Perfecto ¿Cuánto ganamos? ¡La gana! Conseguimos 1763 Yo pensaba que nos íbamos a... Bueno De 965 Son unos 1900 Prácticamente nos hemos doblado Tenemos chicos y chicas La Desert Hydra Skin por supuesto que tenemos Por lo tanto No nos interesa Vamos a intentar otra batalla Vamos a vender todo lo que nos ha tocado Y nos ponemos con 3300 dólares De carambit ¿Nos interesa hacer alguna batalla? Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo Es una caja que también Mira vamos a hacer una cosa Vamos a hacer 5 carambit Y 5 cajas de Premium Knife ¿Vale? Y 5 de mariposa A tomar por culo 9000 pavos de batalla Que evidentemente Vamos a poner de nuevo 2 para 2 Modo clásico Y préstamo en lugar de un Voy a poner un 80% de préstamo Lo que quiere decir que Nos llevamos el doble que antes Nos llevamos el 20% Chicos y chicas Turno de ver Que es lo que ocurre Con las mejores cajas de cuchillo Que hay en toda la página Empezamos mal Las cosas como son Se empieza doblando El enemigo Por favor Mamma mía Esto es una paliza Esto es una paliza en toda regla Nos sacan 2400 dólares Como no remontemos Esto pinta muy mal Autotronic bien Pero esto 1300 pavos de diferencia Por favor ¿Vale? ¿Esto ayuda de momento? Remontamos un poquito Vamos Poquito a poquito Tacata 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 Venga por favor Bueno Más o menos 200 200 200 Vale Uno de los Premium Knife ¿No? Ahora está el Premium Knife Vale Perfecto Flip Knife Es una locura 400 pavos Ahí lo tenemos Recuerda que esta caja Vale 545 dólares Tenemos ese slouter Yo diría que el slouter Vale Remontamos algo 5500 a 6000 Estamos a 500 pavos Hostias Ese carambi Que rico Por favor Vale Bien Bien Que estábamos en zona de tensión Esos dos carambis Me lo sabía Vamos Tenía los huevos aquí Ahora viene la caja de mariposas Que lo he dicho Un mariposa tocho Como el que nos ha pasado antes 5000 pavos Y te jode la batalla Literal Recuerdo que esta batalla Es más importante Que la de antes Porque ganaríamos El doble de dinero Vale Más o menos igual Estamos a unos 800 pavos Subimos de nivel Agradecido Ese lore Maravilloso Ese lore Chicos Que nos permite respirar Un poquito Que no les haga una barbaridad Esa es una barbaridad Menos mal Nos han tocado dos a nosotros Nos han tocado dos a nosotros Por favor Bueno ahora le toca el uno Cuidado 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 Cuanto queda Uno Debería pasar una catombe Uh la glofa Te puede tocar la glofa de aquí Tres ¿Qué? Otra vela de ser hidra Pero no da nuestra skin Que no da nuestra skin La madre que me parió Me gustaría ir al upgrade Pero es que está bugueado Ah vale Ahora no está bugueado Quería hacer la intro Con esto chicos y chicas Y ahora no Está bugueado Vale Skins que nos interesan De aquí Tenemos absolutamente todo Menos estos guantes Eh Son unos guantes Que solo los tendría Si tengo el mariposa emerald Y no sé si iría Por los minimal wear Si con los field tested Ya no servirían Al igual que tengo los pandora field tested Luego los vice minimal wear Me pueden llegar a tirar Pero lo dicho No es mi objetivo Un mariposa gama doppler Estaría bárbaro Un fa de me La verdad Me gustaría más El mar del fade El doppler Como hemos dicho antes En fase 2 sería increíble Que más cosas Bueno Las que hemos dicho antes No los anfibios 1940 pavos Yo digo Que estos guantes Van a subir Mucho de precio En mi cabeza Van a subir Muchísimo de precio Ya desde luego Las locuras Como antes Hasta que no añadan Más cosas De momento estamos bien Chavales De momento estamos bien Pero me gustaría Que le echarais un vistazo Y armásemos El mejor inventario Posible Dentro de lo que he dicho Estoy abierto a todo El emerald Es el único Que no podemos conseguir Por el resto Nada Vamos a hacer una última batalla ¿Vale? Ya hemos ganado dinero Vamos a hacer 10 tarifas Y con esto nos despedimos Chavales 10 tarifas Pero voy a hacer Underdog 1 para 3 Y con esto nos despedimos Venga va Vamos a ver si tarifa Se porta el día de hoy Joder Que racha llevamos Chavales Estoy muy contento Con la racha Que llevamos últimamente En Keydrop Ya era hora Después de El puto agatombe Que fue Corea Y que fue el mes anterior Solo nos faltaría Un doradito En apertura De cajas normales Chavales Madre mía Como está el asunto Nos salió Como sabéis La Gugnir Arma que nos permitió Conseguir La Wild Lotus Aún no me creo Que me tocara La Gugnir Tío Que puta locura Es que Si Si O sea Corregidme si me equivoco La Gugnir Es La El arma más cara Que te puede salir En Keydrop O sea Es que conseguimos El puto Santísimo Grial De la página Acabo de ver La Gugnir Y casi me da Casi me da Un ataque al corazón Tarifa Las cosas como son Está bastante tímido Quedan 3 cajitas En teoría 10 cajas Debería dar Para 3 drops Por favor Tarifa No nos escames Que la cosa va así Sé donde vives Venga tarifa Joder Algo Algo Es que Aunque ganemos Perdemos dinero Pero bueno Se puede pedir toda la vida ¿No? Supongo Pues nada Va a ser un 50-50 Y con esto Nos despedimos Y estaré muy atenta A lo que me digáis En comentarios Chavales No se puede tener todo Me despido Chavales Estaré muy atento A todo lo que me digáis Porque la semana que viene Te viene Cazada De muchas skins Nos vemos Chao Chao Chavales